La Iglesia de Jesucristo de los Santos Que usted debe de conocer y si no lo conoce Y si no lo ha leído, le insto que lo lea Se llama la honra del ministerio El ministerio no es una profesión, es una honra Y una honra que viene de Dios a quien Él escoge Cualquiera puede pararse aquí Y hablar por una hora, hora y media De cualquier cosa, pero hablar palabra de Dios ya es otra cosa Hace unas cuantas semanas atrás Un ministro en Texas Decidió que él iba a hacer Un servicio basado en la inteligencia artificial Y El servicio entero fue hecho por la inteligencia artificial Desde la adoración hasta la predicación Amados Donde no está el Espíritu de Dios Usted tiene que entender que ese sistema hace todas las cosas En perfección de acuerdo a lo que el hombre cree Pero la iglesia no recibió el servicio La iglesia se le quejó Y él dijo jamás en mi vida vuelvo a hacer algo semejante Porque no es simplemente que haya cántico Que haya ofrenda Que haya predicación Es que Dios esté en el asunto Porque si Dios no habla a tu vida Puede ser la palabra más preciosa Y no dejará de ser más que una poesía cualquiera Te entrará por un oído Te saldrá por el otro Pero cuando el Espíritu de Dios habla a tu corazón Algo sucede Tú no puedes salir de aquí como entraste Porque algo hizo Dios en tu vida Y mis amados Es una honra Muy alta De Dios El poder ministrar Por lo menos eso creo yo Siendo el más pequeño de todos No me mire la estatura Porque el hermano Yuni siempre me está diciendo El grande Y yo miro para atrás Y digo a quien será que le habla Esto no es de estatura mi amado Esto es de saber lo que usted es delante de Dios Pablo El apóstol Pablo Dice yo que soy el menor de todos El que escribió más que todos Que predicó más Que fundó más iglesias Que hizo Que fue a más lugares Dijo yo soy el menor de todos Porque delante de Dios Quien se hace grande Y bendecimos a Jehová por su misericordia Por habernos traído esta noche Por habernos hecho parte de su familia Yo me sorprendo todos los días Que Dios me haya escogido a mi Para algo que yo sé Que yo no soy suficiente Pero Dios hace como el quiere Y confiando que todo Lo hacemos bajo su voluntad Por eso estamos acá Temblando Reconociendo que esto no es simplemente Venir aquí y decir dos cosas Sino la responsabilidad que de Dios Es depositada en uno Para uno poder Traer palabra Veinti Diecinueve años Ministrando y todavía Yo me subo aquí a temblar Créame Y esto no es para que usted Me coja pena Es para que usted sepa Lo delicado Lo que nosotros Atesoramos Lo que es la palabra del Señor Mis amados Hemos estado ministrando Por ciertas semanas Entre ustedes Treinta y cuatro En la iglesia de New Jersey Acerca de lo que son Los caminos del Señor A Dios Ha comenzado a hablarnos A través del pastor De sus caminos Y de sus cosas Y Dios sigue Poniendo todo ahí Y nos sigue Diciendo Que es lo que Él quiere Que nosotros Hagamos Porque Si usted le está Sirviendo a Dios Entonces Usted tiene que hacer Lo que a Dios Le gusta Es sorprendente Que la iglesia Hoy día Se ha convertido En el club Para que todo el mundo Se sienta bien Y yo me pregunto A quien venimos A darle honra A quien venimos A darle adoración Supuestamente Se siente el bien Con lo que hace la iglesia Amados Si venimos a adorar a Dios Y Dios no se siente bien En medio nuestro No adoramos a Dios Y la iglesia Se ha envuelto En toda clase De cosas Para que la gente Este agradada Pero si Dios No se agradó En vano Estuvimos aquí Tres horas Lo que estuvimos Venimos a adorar Venimos a agradar Venimos a que Dios Se sienta bien En medio nuestro A mi me agrada Cuando personas Van a mi casa De visita Y me dicen Oye yo me siento aquí Como en mi casa Eso me da mucho agrado Porque esa persona Encontró algo Que le agradó En mi casa Y así yo quiero Que Dios se sienta Entre su pueblo Que Él esté agradado De lo que se haga aquí Usted puede cantar Lo más alto Que usted pueda Si Dios no recibe Su alabanza De nada valió Usted entiende Que Dios tiene seres Que le adoran Perfectamente Todo el tiempo Que Él no necesita Tu alabanza Sin embargo La anhela Como explicar Ciertas cosas Y bendigo al Señor Porque en su misericordia Nos sigue hablando De lo que son sus caminos De como Él actúa De como Él se mueve Hay A muchas veces Mis amados Vemos las cosas Que suceden Especialmente Las que nos suceden A nosotros Y a veces Hasta cuestionamos Si esto viene de Dios Porque como que eso No me parece A mí Como lo que viene De Dios Pero el Señor Dice en Isaías 55 Versos 8 y 9 Que es Los versos Que estamos usando Como tema Porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos Yo no pienso En la forma Que tú piensas Ni vuestros caminos Mis caminos Dijo Jehová 9 Como son más altos Los cielos Que la tierra Oiga Que altura Usted se ha puesto Un día claro Cuando no hay Ni una nubecita A mirar A ver si usted Encuentra El fin del cielo Como más altos Son los cielos Que la tierra Así son mis caminos Más altos Que los vuestros Que vuestros caminos Y mis pensamientos Más que vuestros pensamientos Amados Mientras estemos Analizando Las cosas de Dios Con nuestra mente carnal De acuerdo A lo que yo creo De acuerdo A lo que me parece Nunca Nunca Vamos a estar satisfechos Con lo que Dios Está haciendo En nuestras vidas Mis caminos Son mucho más altos Que los tuyos Es como el niño Que quiere decirle al papá Como debe conducirse Yo tengo una nietecita Tenemos una nietecita De cuatro años Y ella todo quiere Que se haga de acuerdo A como a ella le gusta Yo quiero esto Yo quiero aquello En navidad Nadie me regaló Lo que yo estaba esperando Ve un anuncio Usted sabe que los muchachos En la televisión Le ponen allí las cosas Y veo Yo quería eso Y yo no lo recibí En Christmas Y a veces Nos comportamos De la misma forma Queriendo decirle a Dios Como es que se hacen Las cosas Pero Dios viene a decirte Mis caminos No son los tuyos Así como el niño Que le dice a su papá Déjame aquí Déjame solo Recuerdo Recuerdo las mías Cuando yo por la tarde Cuando llegaba del trabajo Salía a caminar Con ellas Por ahí una cuadra Y de repente Cuando ya tenían Cierta fuertecita Me decían I can do it by myself Yo puedo hacerlo Yo misma Y me trataban de Y yo le decía Mire muchacho Va a estar usted Andando solo En la calle Y a veces Queremos decirle A Dios Yo sé Que es lo que me conviene Y así queremos Guiar nuestra vida De acuerdo A lo que yo creo Pero Dios Que es quien Conoce El final Desde el principio Sabe exactamente Por qué Caminos meternos Y sabe exactamente Por qué Situaciones Permitirnos vivir Para que al final Nosotros podemos Mirar atrás Y darle a la gloria Por el camino Nos ha hecho caminar Usted dice amén Pero en el momento Que lo está viviendo ¿Cómo se siente? Amados Desde que comenzamos La adoración Yo no sé Si usted estuvo Poniendo atención Pero todas las adoraciones Tenían que ver Con la confianza En el amor de Dios Cantamos De como Él ha declarado Ya el año Del Señor Pero cuando usted Mira a su alrededor Tan pronto Comenzó el año ¿Usted se acuerda Del mensaje Del 31? Cuando el pastor Comenzó a predicar Y comenzó a decir Que los demonios Están Digo Ay mi madre Sacudida ¿Y qué está sucediendo Mis amados? Pero en Japón El mismo día Mismo día Un terremoto enseguida En Nueva York Tembló la tierra Ese día también Fue leve Pero tembló Y hay problemas Por todas partes Se levanta esto ahora Aquí en Ecuador Donde el Señor Mandó a declarar Cosas preciosas Y de repente Estamos viendo Tantas cosas Moviéndose Y todo el mundo Dice pero El Señor dijo Que iban a pasar Todas estas cosas Pero también habló Que era el año De su buena voluntad Y aunque se vea esto Se vea lo otro Se vea aquello El Señor dijo El año de mi buena voluntad Y Él va a imponer Su gobierno Y Él va a levantar Su sacerdocio Amados El problema es que Queremos ver las cosas De acuerdo Como yo quiero verlas Y Dios viene a decirte Mis caminos No son así Yo sé Cómo mover las fichas Recuerdo a mi hermano Él siempre le gustó Mucho el ajedrez Y el muchachito 10, 12 años Y él estaba allí Metido entre los hombres Jugando ajedrez Y había uno Que se creía Que era un maestro Y estaba allí Desafiando a todo el mundo Y llegó mi hermano Y se sentó Y él dice ¿Y qué tú haces ahí? Vamos a ahogar Comenzaron Y de repente Pan 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 Pum Y le gana Y salta el hombre Pero será mandado Por el enemigo Sí, porque muchas veces Queremos Queremos que las cosas Salgan como yo quiero Y cuando salen al revés Enseguida decimos Esto no es de Dios Y usted lee Las cosas que sucedieron En la palabra Y usted ve Todo lo que pasaron A todos estos siervos De Dios Y a veces es impresionante Ver como ellos Soportaban todas estas cosas Pero leerlo Es una cosa El pasar por ellas Es otra Pero la Biblia dice Que todo lo que está Escrito ahí Está escrito para Nuestra enseñanza Todo lo que está ahí Está para nuestra enseñanza Todo Y hemos estado hablando Últimamente acerca De la vida de José Este muchacho Pasó por cosas Que si nos pasaran A nosotros Ay si Por menos que eso Mi amado Hemos tirado el guante Muchas veces Pero imagínese Un muchacho Que todo lo que hizo Fue hacer la voluntad De su papá Cuidar por la Por su familia La reputación De su familia Si usted sabe El capítulo 37 De Génesis Dice a él Que él iba a contar A su papá La mala reputación Que tenían sus hermanos Le importaba Lo que se decía De su familia Y por qué nosotros No nos interesamos En lo que se dice De la iglesia Peor Por qué nos hacemos Participantes De cosas que hace Que el nombre De Jesucristo Se ha manchado Con las cosas Que nosotros hacemos Y las hacemos a otros La casa Del lado De nosotros Estuvo abandonada Casi cuatro años Y la compraron Ahora Unos muchachos Y ellos son hijos De pastores Y necesitaban Hacer algunos arreglos Ellos decidieron Hacer muchas cosas Que quizás Usted considere Que eran innecesarias Pero es la casa De ellos No es la casa suya Yo considero Que muchas de las cosas Que ellos decidieron Hacer Eran innecesarias Pero es su casa Entonces buscaron A alguien Que le hiciera Un trabajo De plomería Su papá Que es pastor Conoce a alguien Que también es pastor Que supuestamente Trabaja en eso Le dieron el trabajo Y de repente El pastor No quiere ni contestar El teléfono No quiere hacer el trabajo Rompió muchísimas cosas Y ellos comenzaron Y el muchacho Dice Yo no le he faltado El respeto Yo estoy hablando Con él Yo no le he faltado El respeto Porque mi papá Y mi mamá Me dicen No, no, no Tranquilo Eso es un hombre Un pastor Pero entonces Queda el mal sabor De que quien tiene Que dar buen testimonio Es el que menos Testimonio da Y yo le garantizo a usted Que jamás Este muchacho Va a dejar Que nadie De ninguna iglesia Le haga un trabajo En su casa ¿Por qué? Ya quedó con un mal sabor Ayer yo estuve En su casa Hablando con ellos Y me pidieron Que le hiciera algo Yo se lo hice Y le estábamos Hablando de eso Precisamente En mi iglesia Mi pastor Ha prohibido El negocio Entre los hermanos ¿Por qué? Porque siempre Queda uno Desatisfecho Y tan pronto Sucede algo No fue fulano Fueron los hermanos Cuando usted lee La noticia Y usted ve allí Que dice Pastor Cogido en cualquier cosa ¿Por qué no dicen Fulano de tal? No, no Dicen pastor ¿Para qué? El nombre del Señor Tirado por el piso Y así Mis amados Nos vamos moviendo En cosas Pero cuando Nosotros Entendemos Que lo que nos Sucede a nosotros No viene porque Yo soy Sino porque Dios está guiando Mi camino Entonces comenzamos A ver las cosas Diferentes Mientras estemos Mirando todo De acuerdo a nuestra Visión carnal No vamos a entender El proceso Por el cual Dios Nos está metiendo ¿Usted cree que José Quiso pasar por todo Lo que pasó? Oiga Pasó por muchas De interesarse Solamente En los asuntos De su papá Tener un sueño Se lo cuenta A sus hermanos Es odiado Dice que lo aborrecían Cada día más De repente Dijeron Vamos a matarlo Pero Dios Usó a uno Que dijo No, no No lo matemos Echémoslo aquí En una cisterna Y de allí Lo vendieron ¿Usted cree que Él escogió Ser vendido? ¿Usted cree que José escogió Llegar a Egipto? ¿Usted cree que José decidió Irse a emplear En casa De Potifar? ¿Usted cree que José escogió Irse a la cárcel? ¿Usted cree que José estuvo allí Por todos esos años Esperando Que algo sucediera Cuando alguien vino Que le dio esperanza De que podía hacer Algo por él? ¿José no escogió Nada de eso? Todo eso Lo preparó Dios Romanos 8 28 No está en la Pero Dice Y sabemos ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Sabemos Usted sabe lo que es Saber No es opinar Es saber Sabemos Que a los que Aman a Dios Todas Las cosas Le ayudan A bien Esto es A los que conforman A su propósito Son llamados Si tiene la nueva Traducción viviente Por favor El mismo versículo Y sabemos Que Dios Oiga Escucha ahora Léalo Que Dios Hace Que todas Las cosas Cooperen ¿Qué es Cooperar? Es todo Trabajar Junto Para el bien De los que Le aman Y son llamados Según el propósito Que Él Tiene Para ellos Mi pregunta Las cosas Que te han sucedido Mi amado Tú estás Convencida Convencido Tú sabes Que vino De parte De Dios ¿Cuántas Cosas Si tú pudieras Ahora mismo Cambiar de tu vida Hubiese cambiado? Si tú pudieras Darle Como decían Antes Rewind Ya eso no se usa Pero Si usted pudiera Devolver la cinta Y regresar A ese momento Cuando usted Pasó Las mil y una Por no decir Las mil y quince Si usted pudiera Llegar a ese momento Otra vez ¿Cuántas cosas Usted cambiaría? ¿Cuántas Cambiaría? Pero hoy día Yo bendigo a Dios Por todas las cosas Que yo pasé En mi vida Porque a través De ellas Dios me ha enseñado Que Él siempre Ha estado a cargo De mi vida Siempre ha estado A cargo Siempre ha estado Guardando Siempre ha estado Guiando Y en medio De todas esas cosas Que en el momento No entendí Para nada Que en el momento Me quejé Que en el momento Lloré Que en el momento Hasta cuestioné Si Dios Estaba en esto Hoy Hoy puedo mirar Atrás Y ver que En todas esas cosas Estaba la mano De Dios Amén Estaba en el ejército Y allí Llegaron los tanques Nuevos En aquel tiempo Los M1 Que ahora van Por el modelo Tres o cuatro Pero en aquellos tiempos Eran nuevecitos Saliendo de la fábrica Y están entrando En Europa Entonces Los llevan desarmados Y allí hay que ponerlo Todo junto Y una gente Tiene que probarlo Y ya usted sabe Nos mandan a la escuela Y nos dicen Cuando ustedes pasen Este curso Ustedes van a ser Designados A ser el equipo Que va A ensamblar Estos tanques Y ustedes van a estar En otro lugar Lo que significa Que le pagan 20% adicional Por moverte De tu base Y también te pagan Adicional por el trabajo Y como yo era De la primera clase Y ella dijo Bueno mamacita Aquí si me hice Mi día Y comencé a hacer Planes con el dinero Voy a mandarle esto A mi mamá Voy a hacer esto Voy a hacer aquello Y ya yo estaba Con todo arreglado Y una semana Entre la clase Me despierto Un sábado Por la mañana Y tengo la cara Llena de marcas Voy Donde el médico Y él me dice Nah parece que te picaron Muchos mosquitos Digo wow Pero de verdad Vino un enjambre Completo Y me dio Un jabón Ahí Lávate con eso Me despierto Al otro día Peor Llamo Y entonces voy Al hospital Y allí está El mismo médico Que me dijo El día anterior Que eran mosquitos Y me dice Uh tú lo que tienes Es varicela Y le digo Ah tremendo mosquitos Y él me dice Bueno Entonces me mandan A un hospital Me meten allí En una habitación De aislamiento Por cuatro días Cuando salgo de allí Regreso a la escuela Y me dijeron Ya perdiste demasiado tiempo No puedes Y el plan Que yo me había hecho Se fue por la borda Ay cuánto Cuestioné yo a Dios ¿Por qué? ¿Por qué permitiste Que me diera esto? Yo que tantos planes Tenía Para ayudar a mi mamá Para hacer esto Para hacer aquello Y ahora Pero Siguió el tiempo Siguió el camino Llegué al tiempo Que yo salí del ejército Y me di cuenta de algo A todas las personas Que fueron a esa clase Y que estaban haciendo Ese trabajo No los dejaron salir De Europa Los mantuvieron allí Y cuando le llegó El tiempo de salir No los dejaron salir Los dejaron allí Porque su oficio Era demasiado necesario En ese momento Para permitir Que ellos Con la experiencia Y con el entrenamiento Salieran Usted está oyendo esto Y usted dice Bueno Pero lo que yo estoy viendo Es lo siguiente A mí me encanta La milicia Yo Por mí fuera Yo todavía estuviera ahí Pero Dios Tenía otros planes Conmigo Si yo me hubiese quedado allí Yo no estuviera Ministrando aquí hoy día Si me hubiera quedado allí Nunca hubiera conocido A mi esposa Que la conocí un año Después de haber salido Si yo me hubiera quedado allí No solamente No le hubiera conocido a ella Nuestras tres hijas No estuvieran Y si no hubiera sido Por todo eso Yo nunca hubiese llegado aquí Pero Jehová Que sabe el principio Que sabe el final Del principio Ya había puesto Todas las cosas O usted cree Que yo quería Enfermarme de varicela O usted cree Que yo quería Perder toda esa oportunidad Pero el Dios eterno Que sabe Por donde conducirnos Permite que pasemos Por cosas Que usted jamás En su vida pensó Pero a través de todo eso Llevarte a donde Él quiere Que tú estés José Tuvo el sueño Y vio Sus hermanos Inclinarse Representado En aquellos manojos Pero mis amados Él nunca pensó Que iba a pasar Por todo lo que pasó Vendido como esclavo Transportado como esclavo Vendido otra vez Como esclavo Acusado falsamente Tirado en la cárcel Cuando llega La esperanza Que él creía Con el copero del rey Como nos sucede A todos nosotros Cuando nos necesitan Están allí Con nosotros Muy bien Pero cuando ya Se satisfuso La necesidad Se olvida Y allí el hombre Se olvidó Que José existía Pero Dios No se olvidó De José Dios sabía Lo que iba a hacer Con José Y el copero Se olvidó Pero Dios Agarró E inquietó Al rey Inquietó Al faraón Y le dio Dos sueños Que nadie Usted sabe Que Egipto Es una cultura Que hasta el día De hoy Se admira Por su sabiduría Por la forma Que ellos hacían Cosas Leí un comentario Los otros días De alguien Que dijo Como ellos Hacían esos hoyos En las piedras Como Entonces comienzan A hablar Que si son extraterrestres Que si por aquí Que si por allá Usted sabe Pero esa cultura Tan admirada Con tanta sabiduría Nadie Ninguno de los sabios O magos O como quieran llamarle Pudo interpretarle A faraón Esos sueños Y entonces Se despertó Aquello que había En la cabeza Del copero Dijo Yo confieso Hoy mi pecado Allí hay muchacho Que me interpretó A mí mis sueños Y salió igualito Como me dijo Le interpretó Al panadero Y también le salió Igualito Le volaron la cabeza Pero está en la cárcel Y en vez de ser El copero En que intervino Para que faraón Lo sacara Faraón mismo Lo mandó a llamar Y dice la palabra Que lo sacaron Apresuradamente Lo bañaron Lo cambiaron Ahora no era El esclavo Ahora Dios Lo sacó De esclavitud Y de cárcel A ser el segundo Después de faraón Pero fueron Trece años Él llegó allí A los 17 Y Dios Lo sacó A reinar A los 30 Trece años De pasar Por situaciones Que él Nunca pensó Su sueño Era que se le iban A inclinar Se pasó Trece años Inclinándose Él Pero ahora Dios lo saca De allí Para llevarlo Al sitio Donde Dios Todo el tiempo Tenía para él Amados Muchas veces Queremos que Dios Nos saque Donde estamos Y nos lleve Donde queremos Ir en helicóptero Y Dios dice No es así Yo tengo que llevarte Por mi camino Porque quiero Enseñarte Como yo Como yo me muevo Como yo actúo Como yo hago las cosas Para que cuando llegue Donde tiene que estar Estés preparado Para lo que vas a hacer Es muy fácil Que le entreguen Todo en la mano No es lo mismo Cuando usted tiene que Trabajar por ello Cuando usted Trabaja por algo Usted lo aprecia ¿Sabe por qué? Porque te costó Ya eso no se ve Con nuestros muchachos Hoy día Los muchachos Le dan de todo Escuchaba el pastor Rafi el domingo Decir a los muchachos No se les puede estar Dando tantos juguetes Juntos Dele uno Para que lo aprecie Y juegue con él Y cuando se cae Entonces le da otro Pero si le da Cinco juguetes No juega con ninguno Toma este Lo tira por allá El otro por allá Nunca No aprecia Lo que tiene el amado Yo nunca me olvidaré De un camioncito Que mi papá me mandó Cuando estaban Ellos estaban aquí Yo vivía con mi abuela Camioncito así Wow Cuanto yo jugué Con ese carrito Eso era cuando yo Tenía como 6 años Ya tengo 60 Y voy acá A copiar 61 Y todavía me acuerdo Como si fuera ayer De todo el tiempo Que yo gocé Jugando con ese camioncito Lo llenaba de tierra En el final de la finca De mi abuela Lo llevaba hasta allá Lo volteaba Y volvía para atrás Para hacer una cosita allí Pero disfrute esas cosas Mis amados Hoy día No se disfruta de nada Porque todo está allí Pero cuando Dios Comienza a moverse En nuestras vidas Amado Disfrute el proceso Porque a través De ese proceso Dios va a hacer algo Que usted nunca Se imaginó O usted se cree Que José Se vio reinando En Egipto Dios lo llevó Por un proceso Porque Dios Había dicho A Abraham Muchos años antes Que él iba a llevar Su descendencia A una nación Donde iban a ser esclavos Y todo eso Venía a cumplir La promesa de Dios Muchas veces Mis amados Nosotros no vemos Lo que Dios dijo Pero si Dios Lo dijo Así es ¿Sabe por qué? Porque salió De la boca de Dios Y Dios no miente Muchas veces Dios le dijo a Abraham Una y otra Y otra vez Mi pacto Mi pacto Mi pacto Mi pacto No era nuestro pacto Es mi pacto Porque fue él Quien prometió Abraham no podía El único que podía hacerlo Era Dios Y Dios le prometió Voy a hacer esto Y aunque Abraham No lo creyó Dios le dijo Yo voy a hacer esto Y le recuerda Es mi pacto Que yo he puesto Entre mí y ti Y usted diría Mi y ti Eso es gramaticalmente Incorrecto Léalo en su Biblia Porque Dios Es el que cumple El pacto La única vez Que le pidió a Abraham Que hiciera algo Se le metió un sueño Que se quedó dormido Como dice el pastor Estaba allí Con el sombrero Espantando Las aves Que venían A comerse El sacrificio Y llegó un momento Que se cansó Y cayó Pero cuando Él no pudo más Entonces apareció La presencia Del Señor Amados Dios no te va a meter A ti por ningún sitio Donde Él no vaya a estar Contigo En medio En medio de la situación Más penosa Allí está el Señor En medio del lío Más grande Como decimos nosotros Allí está el Señor Leí esta mañana En el libro de Mateo Cuando el Señor Estaba con los discípulos En la barca Y él se durmió Dice que se levantó Una tormenta Y ellos estaban allí Y van y lo despierten Y dicen No tienes Cuidado nosotros Que perecemos Y el Señor Se levantó Y mandó a callar La tempestad Y se hizo gran bonanza Yo bendigo a mi Dios Porque mi Dios No está muy lejano Es el Dios Que está conmigo En la barca Y en el momento Más duro De la tormenta Allí Él se levanta Para decir Paz Y calma la tormenta Que tú estás pasando ¿Por qué estás pasando? Yo no sé Entiende mi amado Entiende Ese es el camino Por el cual Dios Te ha metido Porque Él quiere lograr Algo contigo Que ni tú mismo Te piensas ¿Cuándo en mi vida Pensaba yo Que yo estaría predicando? Enseñando teenagers Por todos esos años En cosas que yo nunca viví Porque yo no pasé Por lo que pasó en ellos Yo tuve que ser un hombre A los 15 años A cargo de una casa Con tres muchachos Cuestiones de familia Pero tuve que ser un hombre A los 15 años Entonces yo estoy allí Ministrando a muchachos Que están pasando Por situaciones De la cual Yo creí que nunca había vivido Pero Dios me hizo pasar Por cosas Para que lo entendiera En el momento No me fue agradable Pero cuando yo tuve Que echármelos en el hombro Para consolarlos Y aconsejarlos Entonces entendí Por qué Dios me hizo pasar Por eso Nadie sabe Lo que duele Más que aquel Que ha pasado por ahí Palabreros Te pueden decir Muchas cosas El que conoce Por lo que tu estas pasando Puede aconsejarte Porque sabe exactamente Por lo que tu estas viviendo He hablado Con muchos hermanos Y les he dicho El Señor nos hace Vivir a nosotros Primero las cosas Antes de nosotros Pararnos aquí Y hablarlas Para cuando usted Se suba aquí Y hablarlas Usted hable con autoridad Que muchos hablan De cosas que leen Si Perdóneme Pero así hacemos Nos compramos el libro Y leemos allí algo Y predicamos De lo que leímos Pero cuando usted Lo ha vivido Es diferente A Jesucristo Le decían Este habla Como autoridad Y no como Los publicanos Y los demás El habla Con autoridad Porque el conoce Lo que esta hablando Y Dios Mis amados Nos hace pasar Por muchas cosas Para el cumplir Su propósito Para que Para que Para el cumplir Su propósito No es para que usted Pase por ahí Simplemente para que pase El dolor Es para que Para el cumplir Su propósito Pero A veces nos es duro Reconocer que Dios Está haciendo eso Hasta que llegamos Al momento Que usted dice Ah Esto es lo que Dios Quería enseñarme Y Dios Provocó tantas cosas Provoca el hambre En Egipto Que se propaga Por toda la región Y allí Le llegó también Un poquito de hambre Al pueblo Escogido de Dios Génesis 42 Dice la palabra De Dios Habiendo Jacob Que en Egipto Había alimento Dijo a sus hijos ¿Por qué os estáis Mirando? ¿Qué hacen ahí Partida de vagos? He aquí Yo he oído Que hay víveres En Egipto Descender allá Y comprar de allí Para nosotros Para que podamos Vivir y no Muramos Y descendieron Los diez hermanos De José A comprar trigo En Egipto Mas Jacob No envió A Benjamín Hermano de José Con sus hermanos Porque dijo No sea Que le acontezca Algún desastre Él tenía en memoria Lo que sucedió Con José Que fue a ver A sus hermanos Y no regresó Y se dijo En su corazón Si envío a Benjamín Quizás también Me lo dejan perder Ese era su chiquito Ese era su preciado Pero ellos llegan Llegó el hambre A donde ellos estaban Y Jacob los manda Busquen para nosotros Y van los diez Se van a Egipto A buscar sustento Para su casa Versículo cinco Y vinieron los hijos De Israel A comprar Entre los que venían Porque había Hambre En la tierra de Canaam Ya se había multiplicado El hambre Por todas partes Seis Y José Era el señor De la tierra Quien le vendía A todo el pueblo De la tierra Y llegaron Los hermanos de José Y se inclinaron A él ¿Qué cosa? Rostro en tierra Síguelo Y José Cuando vio a sus hermanos Los conoció Macizo Como que no los conocía Y les habló Ásperamente Y le dijo ¿De dónde habéis venido? Y ellos respondieron De la tierra de Canaam Para comprar alimentos José pues conoció A sus hermanos Pero ellos No le conocieron Ya José tenía Cerca de treinta y nueve Años de edad Entonces se acordó José De los sueños Que había tenido Acerca de ellos Y les dijo Espías sois Por ver Los descubiertos Del país Habéis venido Y entonces comenzó José A darle a ellos Un poquito De la misma agua Que ellos le dieron a él Amados Hay dos versículos Antes Dice que José Era el Señor De toda esa tierra Mi pregunta Si a usted Le pusieran en la mano Todo el que le ha hecho daño ¿Cuál sería Su reacción? Ahí Usted va guiando Y se le mete Alguien Si usted pudiera Pararlo Y sacarlo del carro Ahora José Tiene en sus manos A todo el que le hizo daño A todo el que le hizo daño Lo tiene en sus manos Como el Señor A cargo de todo eso Él podía arrancarle La cabeza a todos Y nadie hubiera dicho Nada Usted tiene que entender La forma de gobierno Aquellos días Los que estaban A cargo Eran Y Josécito Tiene frente a él A los que lo quisieron matar A los que lo vendieron Como esclavo A los que lo hicieron Pasar 13 años De tortura Los tiene ahí al frente ¿Usted se acuerda La reacción de ellos Cuando José Le contó el sueño? Génesis 37 5 al 8 Esta fue la reacción Cuando José Le dijo Soñó José un sueño Y lo contó a sus hermanos Y ellos llegaron ¿A qué? A aborrecerle más todavía Porque lo aborrecían Desde antes Y él les dijo Oiga Oiga ahora Este sueño Que he soñado He aquí Que atamos manojos En medio del campo Y aquí Que mi manojo Se levantaba Y estaba derecho Y que vuestros manojos Estaban alrededor del mío Y se inclinaban al mío Le respondieron Sus hermanos Reinarás tú Sobre nosotros O señorearás tú Sobre nosotros Y le aborrecieron Aún más A causa de sus sueños Y sus palabras Ahora llegan a Egipto Hermano entienda José estaba a cargo De todo eso José José Estoy seguro Tenía Miles y miles De gente Atendiendo las ventas Porque estoy seguro Que él no estaba allí Vendiendo Pero ¿Dónde llegaron Sus hermanos? ¿Dónde llegaron ellos? Llegaron donde José ¿Y qué fue lo primero Que hicieron Cuando lo vieron? ¿Cuál fue el sueño De José? ¿Y qué le dijeron ellos? Reinarás tú Sobre nosotros Y ahora están allí Tirados en el piso Delante de aquel Que ellos también Despreciaron Cuando Dios Está guiando Las cosas Él se encarga De que todo caiga Exactamente Donde tiene que caer Fue su Su revelación A José Que eso iba a suceder Cerca de Trece Treinta Veintidós Dos años después Porque ya habían pasado Los cinco de abundancia Y ya han pasado Dos años Según cuenta la escritura En una de las De los versos después Dice que ya habían pasado Dos años de hambre Entonces eran siete Más los trece Son veintidós años Son nueve Más los trece Veintidós años En los cuales José No había visto Cumplirse Lo que Dios Le reveló Pero aquí lo tiene Frente a sus ojos Tirados en el suelo Aquellos que le dijeron Vas tú a señorear Sobre nosotros Pero fueron Veintidós años Diecisiete Terribles Trece terribles Y los otros De trabajo intenso Porque yo nomás Que me imagino La clase De Envergadura Que fue El tener que Amarcenar Todo ese producto El desarrollar Un sistema De distribución El encargarse De que todo el mundo Pagara por sus productos Porque todo el mundo Iba a comprar No iban simplemente A buscar Y asegurarse De que todo eso Fuera donde debía de ir Eso es una empresa Muy pero muy grande Entonces José No estaba allí Debajo del árbol Echándose fresco Estaba trabajando duro La coordinación De una causa De esa manera Mamá Mire mi amado Yo Me sorprendo Y me pregunto Cómo es que mi pastor Aguanta Y puede hacer Todas las cosas Que le caen encima Y no te lo estoy diciendo Porque él está aquí Eso lo digo a cualquiera Me sorprendo Porque Usted ve lo que pasa Entre nosotros Pero las cosas Que le caen De otros lugares Y las llamadas Y los consejos Y que me pasó esto Es constante Y yo me sorprendo De todo lo que Dios Hace a través de él Y me pregunto ¿Podría yo hacer tal cosa? Nunca me olvidaré De uno de nuestros Ancianos Una vez que estábamos acá El pastor no estaba Pero fue cerca Del 2009 Cuando estábamos aquí Y este hombre Anciano entre nosotros Dijo lo siguiente ¿Quién de ustedes Puede pararse En esos zapatos? Nada más de pensarlo Entonces imagínese ahora José atendiendo Todas estas cosas Pero Dios le trajo a él A cumplirse delante De sus ojos Lo que le prometió Tantos años atrás ¿Qué le ha dicho Dios A ti? ¿Qué vas a hacer contigo? ¿Qué vas a hacer contigo? ¿Cuántas promesas Te ha dado Dios? ¿Cuántas veces Mis amados Nos desesperamos Y peor Nos devolvemos Del medio del camino Porque no vemos Que Dios está haciendo Lo que me dijo ¿Usted sabe por qué José ahora Tiene frente a él Aquellos Tal cual Dios Se lo prometió? Porque no se devolvió A mitad Él llegó al final De la trayectoria El camino Que Dios tiene Para ti Tú vas a disfrutar Lo que Dios está haciendo Cuando llegues al final No en el medio No en el medio Del camino Es al final Que tú vas a ver Lo que has hecho Pero amados No es fácil Pasar por las cosas Que tenemos que pasar A veces Pero aquí está José Viendo lo que Dios Le dijo Ahí al frente ¿Aviso usted Alguna promesa De Dios Cumplirse Delante de sus ojos? ¿O no lo ha visto? ¿Cómo se siente usted Cuando usted ve Lo que Dios Le dijo Tanto tiempo atrás Ahora verse realidad Ahí frente a usted ¿Cómo se siente usted? ¿Se lamenta O se alegra? ¿Le da gloria a Dios Porque Él es verdad? A pesar de que Muchas veces Dudamos De lo que Dios Iba a hacer En el 1996 1996 Que fue el primer día Bueno Yo vine en el 95 Pero En el 1996 Mi suegra Me pidió Que la trajera A la intercesión Y yo la traje Y me paré Allá al frente Y ella me dijo Pero entra un ratito Y seis horas después Salimos de acá Pero en esas seis horas Mis amados Fue tanto Lo que Dios me dijo Fueron tantas Las palabras Que Dios me dio Fue tanto Lo que Dios Dijo de mí Que hasta yo mismo Dije Eso no es para mí Porque ese No soy yo Ahora cuente Del 96 Para acá Y en todos Esos años He visto a Dios Hacerlo una Tras la otra 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 Y yo bendigo A Dios Porque esto No es de mí ¿Quién soy yo Para estar Frente a usted? Y mucho menos Hablando palabras De Dios Pero Dios Me escogió A los que aman A Dios Todas Las cosas Cooperan Para el bien En inglés En inglés Dice que todas Las cosas Trabajan juntas Para el bien De aquellos Que aman a Dios Lo que era llamado ¿Cómo? ¿Cómo? Conforme A su propósito Conforme a su propósito Y Él fue Quien nos escogió ¿Quién nos escogió? Dios Nos escogió Nos predestinó Amado Envió a su Hijo Para hacernos Parte de su familia Y ha hecho Tantas cosas Por nosotros Que nosotros Jamás Nos hubiéramos Imaginado Si hoy No estuviéramos Aquí Pero muchas veces Dios Se tarda En hacer las cosas No porque Él no pueda Hacerlas al instante Ni porque Le haga falta Bueno Preparar muchas cosas No, no, no Dios puede hacer Las cosas Así Josué Le dijo Sol Detente Y se quedó El sol Ahí un día entero Al instante ¿Cuántas cosas Ha hecho Dios Por ti Al instante? ¿O nunca lo ha hecho? Amado Dios ha hecho Cosas por mí Al instante Digo Digo Y ahí mismo Hace lo que tiene que hacer Pero hay veces Que se tarda Hay veces Que se tarda Y no es porque no puede hacerlas Sino porque en ese tiempo Sino porque en ese tiempo que Él se tarda Está enseñándome Cómo Él se mueve La revelación que le dio A José Podía cumplírsela enseguida Pero no Se cogió 22 años Porque era necesario Que José Llegara a Egipto De nuevo José No escogió ir a Egipto Dios lo mandó A Egipto José no escogió La casa Del capitán De la guardia Dios lo mandó allí José no escogió Ir a la cárcel De los prisioneros De Faraón No le tocaba Tampoco Sin embargo Allí cayó Y de allí Lo subió Dios A reinar con Faraón Y de allá Entonces Ahora llegan La familia Mire a Dios Actuar Dios les reveló eso Y Dios provocó El hambre Entienda Amado Quizás usted Nunca pensó en esto Pero Dios provocó Esa hambre Para que los hijos De Jacob Vinieran a inclinarse Delante de Él Parece extraño Pero Dios hace cosas Mis amados Que usted se rompe La cabeza Tratando de arreglarla Y usted no le encuentra Sentido por ningún lado ¿Cómo es que Dios Va a poner en hambre A toda esa región Para hacer eso? Porque Él le dijo Él se lo reveló Que iba a suceder Y aquí lo tiene Quizás se logró Muchas otras cosas Con esa hambre Pero ese Eso es lo que nosotros Ahora Nos toca Oiga Pastor Pero usted está seguro Mi amado Si no es el hambre No vienen a buscar comida Y si no vienen a buscar comida No se le inclinan a José Y ahí se cumplió Lo que Dios le dijo Lo que Dios le reveló A él 22 años atrás Dios no se rige Por tus pensamientos Ni los míos Dios no se mueve Por tus métodos Ni los míos Dios hace como Él quiere Cuando Él quiere Donde Él quiere Y al final Él logra Que se cumpla Su voluntad Génesis 42 13 por favor Ahora José los acusa A ellos de espías Y le dice Que ellos han venido Para espiar la tierra Y para hacer Lo impropio allí Y ellos comienzan A defenderse Y dicen que no Sus siervos Somos dos hermanos Hijo de un varón En la tierra de Canaán Y el menor está Con mi padre Pero el otro No aparece Lo que más lejos Tienen ellos Es que están al frente Del que no aparece Y ahí estaba el otro El que no aparecía Estaba ahí frente a ellos Y José Comienza a hacerles La vida imposible Les dice que él quiere Que le traigan A su otro hermano Para que ellos comprueben Que ellos son Lo que han dicho Que son Hermanos honorables Y todas las cosas Y ellos están allí Discutiendo Y bueno En lo que ustedes se arreglan Vayan a la cárcel Y los mete a la cárcel Por tres días Y al tercer día Amados José Es hijo de Jacob Y él sabe Que su papá Está allí esperando Él sabe Lo que debe sentir Su papá Al no ver A sus hijos Que regresan Además de que están Pasando hambre Verso 18 Y José le dice El tercer día Haced esto y viví Yo temo a Dios Amados Fíjense la respuesta De José En todas las cosas Cuando él declara Lo que Dios Está haciendo Siempre dice Dios me hizo Dios me envió Dios Dios Yo temo a Dios ¿Cómo voy a hacer Esta cosa Y pecar Contra mi Dios? Siempre estaba Dios Él tenía conciencia De que Dios Estaba en el asunto 19 Si sois hombres Honrados Quede preso En la casa De vuestra casa Uno de vuestros hermanos Y vosotros Y llevar alimento Para el hambre De vuestra casa En otras palabras Yo no lo voy a dejar aquí Dejar que se mueran Todos allá Lleven alimento Pero traeréis A vuestro hermano menor Y serán verificadas Vuestras palabras Y no moriréis Y ellos así hicieron Se fueron Pero sucedió algo Y decían El uno al otro Verdaderamente Hemos pecado Contra nuestro hermano ¿De dónde sale Ese pensamiento? ¿De dónde sale Ese pensamiento? Verdadera Decían Verdaderamente Hemos pecado Contra nuestro hermano Pues vimos La angustia De su alma Cuando nos rogaba Y no la escuchamos Por eso Ha venido Sobre nosotros Esta angustia Usted sabe Que el que tiene Algo por dentro Siempre sale Por algún lío Por algún sitio Sale El que está envuelto En cosas malas Desde que se menciona Cualquier cosa Ya está buscando Dónde esconderse A mi hija mayor Cuando yo quería ver Si estaba Bien Le decía Mira Y nada más Hacía así Y decía Ya yo sabía Que no Pero si me baja La cabeza Yo sé Que algo Escondido hay Yo no estoy diciendo Que haga usted Eso con sus hijos Pero yo Cuando me respondía Como Yo sabía Que no estaba Pero si me baja La cabeza Yo sé Que algo Escondido hay Estos Estos Diez Tan pronto José les dijo Vuelvan a su casa El primer pensamiento Que les vino a la cabeza Fue Nosotros hicimos algo Contra nuestro hermano Y por eso Por eso Nos ha venido La angustia En nuestra alma Porque no lo escuchamos No lo escuchamos Cuando él Cuando él Estaba pidiendo Y ahora ha venido Sobre nosotros Esta angustia 22 Y José allí Entonces Rubén Les dijo No les hablé yo Porque cuando Las cosas Comienzan a salir Entonces todo el mundo Busca a quien Echarle la culpa Y si usted Fue el único Que hizo algo Enseguida usted Quiere serse el héroe Pero me sorprende Mis amados Que Rubén Salió en defensa De José Rubén Dije yo No pecais Contra el joven Y no me escuchas Y aquí también Se nos demanda Su sangre Hasta donde ellos Sabían José también Había muerto Ellos no lo vieron Morir Porque hicieron Se acuerda Cogieron el manto Y lo bañaron Con una sangre Y se lo llevaron A su papá Pero ellos No sabían De José Dice ahora Se nos demanda Su sangre Cuando la palabra Habla de que Se demanda La sangre Es porque Alguien está muerto Pero ellos No sabían Que los entendía José Porque había Intérprete Entre ellos Yo no sé Si usted ha visto Muchos deportistas Que Están aquí Jugando Baseball O lo que sea Entonces cuando Le hacen una entrevista Buscan un intérprete Ellos saben Hablar inglés Pero se busca Un intérprete Para que así No los Y José Para poner Alguien Entre el medio De ellos Se buscó Un intérprete Él sabía Exactamente Lo que estaban Diciendo Pero se puso Otro allí Para hacer creer Que no 24 Y se apartó José de ellos Y lloró Después volvió A ellos Y les habló Y tomó De entre ellos A Simeón Y lo aprisionó A vista de ellos Entonces cogió uno Lo metió en la cárcel Mandó el resto Para la casa Y cuando llegaron allá Yo me imagino La discusión Con Jacob Primero José Van a buscar Alimentos Y vienen con uno menos Y para peor Ahora le dicen Que para regresar Tienen que llevarse El chiquito El que Jacob Le dijo No va con ustedes Porque al otro Me lo dejaron morir Verso 38 Y el dijo No descenderá Mi hijo Con vosotros Pues su hermano Ha muerto Y el solo Ha quedado Y si le aconteciera Algún desastre En el camino Por donde vais Haréis descender Con canas Con mis canas Con dolor Al seol Si algo le pasa A este muchacho Yo me voy a morir De dolor No van a ir Él no va para allá ¿Sabe Que me llama la atención? Que ni menciona Simeón Que se quedó preso Usted lo ve Ni lo menciona Menciona a José Y menciona al chiquito Pero al que quedó preso Ni lo menciona Porque José Y Benjamín Eran los hijos De aquella Por la que él Trabajó 14 años Para que se la dieran Por mujer Esa era su mujer Esa era lo que Él amaba Y como le metieron Gato por liebre La primera vez Entonces trabajó Siete más Porque él estaba Enamorado De esa mujer Mi amado La palabra dice Que a él le parecían Esos años Como si fueran días Ay el hombre enamorado Que hace cosas Y siguieron los asuntos De la familia de Jacob Y de repente El hambre vuelve Amado Cuando usted tiene hambre Usted hace cosas Que usted nunca se creyó Cuando la necesidad Es apremiante Como dice Julio La necesidad Tiene cara de re Digo que dije Julio Porque a él fue que yo Se lo vi una vez Entonces mis amados Cuando hay necesidad Usted hace muchas cosas Que usted nunca creyó Que iba a hacer Por eso usted tiene Que tener cuidado Como usted juzga A las personas Porque hicieron esto Porque hicieron aquello Usted no tiene idea De que los llevó Hacia ese momento Hay un muchacho Hay un muchacho aquí Que se dedica A hacer videos Y ponerlos En las redes Y él vio Los indigentes Los hombres Que estaban allí Pidiendo Y él fue Y le dio A uno Cien dólares Se lo dio Y le dice Tenga Y se fue Pero él tenía Un equipo de cámaras Atrás Siguiendo a este hombre Y este hombre Va a coger dinero Y se va Y hay una tienda Que dice allí Tienda de licores Y el hombre Se metió a la tienda Y salió de ahí Con cinco bolsas Entonces el muchacho Estaba un poquito Enfadado Porque le dio su dinero Y lo que fue Fue a meterse A la tienda Y cuando le llamaba Ven acá Mire yo fui Que le diera a usted El dinero ¿Por qué usted Va a meterse A la tienda de licores? Y le dijo No, no Yo no fui a comprar licor Lo que pasa Que allá adentro Hay un supermercado Y yo cogí ese dinero Y aquí llevo provisión Para cinco Hombre más Para darles a ellos De lo que Dios me dio Tenga cuidado Como usted juzga Las cosas que usted Ve con sus ojos Sin saber Lo que hay detrás Porque a veces Parecen obvias Pero no lo son Su situación No es la situación Del otro Su necesidad No es la necesidad Del otro Y lo que usted Ve a otro Hacer Usted no sabe Que lo está Llevando ahí Entonces este muchacho Sorprendido Fue con él Y le llevaron Las bolsas A los demás Y se sentó A hablar con él Y le preguntó ¿Por qué tú eres Un indigente? Y él comenzó A contarles El hombre Era un ingeniero De diseño De computadoras Su papá Cayó enfermo Le dio cáncer Y debido A todos los gastos Ellos tuvieron Que vender la casa Tuvieron que vender Todo para tratar El papá Se murió Y a los dos meses Se murió su mamá Entonces Él quedó Sin un centavo Sin casa Y sin nada Y quedó siendo Un indigente Hay muchos De esos que están Por allí Pasando necesidad Que son siervos De Dios Que están En esa situación Por situaciones Que ellos mismos No crearon Pero por los cuales Dios los hace pasar Para cuando salgan Al otro lado Glorificarse En sus vidas Como lo ha hecho En el medio De nosotros Siempre Dios provoca La llaga Y el mismo Da la sanidad Y aquí están Los hermanos De José Ya se fueron Están allí Gozando Comiéndose Lo que trajeron Y de repente Se acabó todo 45 Génesis 45 1 Aquí llega La historia De cuando ellos Regresaron Ya trajeron Al chiquito Y José Le da El alimento Y después Le mete Allí una copa Y le hace Unos trucos Para hacer Los que regresaran Pero llegó Un momento En que ya Él No aguantaba Más Y no podía Ya José Contenerse Delante De ellos Los que Estaban Al lado Suyo Y clamó Hacer De mi Salir De mi Presencia A todos Y no quedó Nadie Con él Al darse A conocer José A sus Hermanos Entonces Se dio A llorar A gritos El llanto Fue A gritos Y lo oyeron Los egipcios Y oyó También La casa De Faraón Y dijo José A sus hermanos Yo soy José Vive Aún Mi padre Y sus hermanos Que cosa No pudieron Sorprenderles Porque estaban No pudieron Responderles Porque estaban Turbados Delante De él Entonces Dijo José A sus hermanos Acercaos Ahora a mi Y ellos Se acercaron Y el dijo Yo soy José Vuestro hermano El que Vendisteis Para Egipto Ahora le está Hablando De algo Que ellos Saben Y que Conocen Íntimamente Ellos Lo vendieron Y ahora Yo soy El que Ustedes Vendieron Y si Eso No era Suficiente Ahora pues No Sentir Descáis Ni Pese Haberme Vendido Acá Porque Para Preservación De vida Me envió Dios Delante De vosotros Él Los reúne Según Se cree Le mostró La circuncisión Que era El símbolo Del pueblo De Dios Hoy día Eso se hace Por motivo De salud Pero en aquellos Tiempos El pueblo Dios era El único Circuncidado Entonces Le dice Ustedes Ustedes Creen Que ustedes Me mandaron Aquí Para 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 Hacer Lo que Quisieron Hacer Pero Dios Me envió Aquí Quien Quien me Envió Dios Me envió Delante De vosotros Pues ya Ha habido Dos años De hambre En medio De la Tierra Y aún Quedan Cinco Años En los cuales Ni habrá Arada Ni ciega Y Dios Me envió Delante De vosotros Para Preservaros Posteridad Sobre La Tierra Y para Daros Vida En medio De gran Liberación Para Que Para Perseverarlos A ustedes Usted Entiende Eso No fue Para Perseverar A Egipto Dios Mandó A José Para Perseverar A su Pueblo Y así Hace Dios A cada Rato Provoca Muchas Cosas Porque Él Quiere Preservar A su Pueblo Para Darles Vida En medio De gran Liberación Ocho Así pues No me Enviaste Acá Vosotros Escuche Ustedes No fueron Los que Me enviaron A mí Aquí Sino Dios Lo que Tú Estás Pasando No te Pasó Porque Tú Eres Tú Sino Porque Dios Te Metió Ahí No es Lo mismo Ser Un Hijo De Dios Que No Conocer A Dios No Es Lo mismo Entender Que Lo que Te Pasa No Con Alcanzarse No se Te Pasa Que Lo que Te Está Pasando Fue Lo que Dios Determinó Para Tu Vida Cuántas Cosas Mis Amados Le Pregunté Al principio Cambiar a Usted De Su Vida Si Usted Pudiera Regresarse Pero Todas Esas Cosas Te Han Formado Lo que Tú Eres Hoy Usted No Entiende Que Si Usted No Pasa Por Ahí Le harían Falta Muchas Cosas Hoy Día Yo Yo no Más Que Me Imagino Las Cosas Que Ha Pasado Este Hombre Lidiando Con Nosotros Pero Todas Esas Cosas Lo Han Formado Y Todo Lo que Nosotros Hemos Pasado Nos Ha Formado De Forma Que Hoy Usted Pueda Ver Lo Que Sucede Y No Echarle La Culpa A La Casualidad Ni A La Mala Suerte Ni Es Que Si No Por Mala Suerte Yo No Tuviera Ninguna Sino Entender Que Tú Estás En La Mano De Dios Y Que Todo Lo Que Te Pasa Dios Es Quien Está Guiando Tu Vida Ustedes Quisieron Hacerme Mal Pero Dios Me Envió Aquí Para Preservarles A Ustedes Mismo La Vida Oh Que Diferencia Hay Mis Amados Entre Pasar Una Cosa Por Pasarla Y Entender Que Dios Está Cargo Que Diferencia Hay Entre Ver A Dios Obrar A Través De Mí Y Simplemente Decir Mira Lo Que Me Pasa Y Llorar Y Protestar Como Hacemos Todos Primero Yo Pero Cuando Llegamos Al Momento De Entender Que Nuestra Vida No Es Depende De Lo Que Sea Sino Que Dios Está Cargo Todo Es Diferente Amados Si Nosotros Pudiésemos Tener Como O sea A todos Aquellos Que Me Hicieron Daño Al Frente Quizás No Actuaríamos Igual Especialmente Cuando Te Pusieron A Pasar Por Todo Lo Que Él Pasó Pero Él Entendió Que Dios No Ellos Dios Fue Que Lo Hizo Pasar Por Todas Esas Cosas Y En Medio De Todo Eso Fue Poniendo En Su Lugar Todas Las Cosas Para Llevarlo El Punto Que Ahora Él Es El Que Está En Cargo De Toda La Tierra De Egipto A José No Le Tocaba Nada De Eso Él No Era Egipcio Pero Dios Lo Puso Por Encima De Todos Los Egipcios Vendido Como Esclavo Pero Dios Lo Sacó De Esclavo A Reinar Y Es Lo Que Dios Está Haciendo Con Cada Uno de Nosotros Sacándonos De Mortandad A Vida Eterna Sacándonos De Nuestra Esclavitud A Ser Reyes Y Sacerdotes Para Nuestro Dios Y Por Eso Estamos Bendiciéndole Alabándole Engrandeciendo Su Nombre Amados Las Cosas Que Dios Hace A A veces Wow Y No Nos Queda Otra Cosa Más Que Bendecir A Dios Por Lo Que Ha He 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 ¿Cuántas Cosas Nos Han Pasado Mis Amados Que Usted No Le Encontraba Sentido A Usted Le Encuentra Sentido A Todo Lo Que Le Ha Pasado En Su vida Usted Cae Con Una Enfermedad Usted No Sabe De Que Mire Nuestro Hermano Gadiel Pastor Gadiel El Domingo Se Lo Llevaron Al Hospital El Despectó A Su Esposa En Medio De La Noche Y Comenzó A Contarle Algo Como De Un Sueño Que Había Tenido Y Él Me Dice Que Ella No 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 Entendía Porque Y Ella Se dio Cuenta Que Había Algo Malo En Él Y De Repente La Cara Le Está Así El Brazo No Lo Siente Y No Le Encontraron Nada Le Hicieron Todas clases De Exámenes No En En La Tarde Lo Se puso A Meditar En Que Podría Ser La Causa De Esto Y Usted Sabe La Conclusión Que Él Llegó Que Duró Tres Días Y Casi No Tomó Agua Entonces Yo Espero Que De Ahora En Adelante Gadiel Se Levante Con Una Botella De Agua Y Comienza Con Otra Botella De Agua Y Donde Quiera Que Esté Tomando Agua Porque Le Es Necesario Mire Lo Que Le Pasó Y Dios Lo Llevó A Ese Punto Para Que Él Entienda Tú Necesitas Agua Usted Se Ríe Pero Es Misericordia De Dios No Le Encontraron Nada Le Dijeron Un Warning Un Aviso Cuántas Cosas Nos Ha Hecho Dios Pasar Mis Amados Que Hoy Después De Ver Todos Entonces Le Encontramos Sentido Pero En El Momento No Era Así Y Aquí José Le Dice Ustedes Ustedes No Me Enviaron Acá Aquí Me Envió Dios Yo No Pasé Por Lo Que Pasé Simplemente Por Pasarlo Sino Por El Propósito Que Dios Tiene Con Mi Vida Y Hoy Día Yo Estoy Viendo Mucho De Eso Cumplirse Delante De Mis O Verso 9 Daos Prisa Ida Mi Padre Y Decirle Así Dice Tu Hijo José Dios Me Apuesto Por Señor De Todo Egipto Ven A Mí No Te Detengas Y Entonces Comenzó A Propagarse La Noticia Los Hermanos De José Están Aquí Los Hermanos De José Están Aquí Ya Habían Estado Dos Veces Pero Ahora Es Cuando José Se Se Deja Ver Y Ahora Ellos Saben Que Son Los Hermanos Y Todo El Mundo Se Enteró Verso 15 No 16 Y Se Se Oyó La Noticia En Casa De Faraón Diciendo Los Hermanos De José Han Venido Y Esto Que Cosa Agradó A Los Ojos De Faraón Y De Sus Siervos Y Dijo Faraón José Di A Tus Hermanos Haced Esto Cargad Vuestras Vesias Y Volved A La Tierra De Canaán Y Tomad A Vuestro Padre Y A Vuestras Familias Y Venid A Mí Porque Yo Os Daré Que Cosa Lo Bueno De La Tierra De Egipto Y Comeréis De La Abundancia De La Tierra Quien Mandó Buscar A Jacob Faraón José No Lo Mandó A Buscar José Le Dijo Vayan Y Díganle A mi Papá Que Yo Estoy Bien Que Yo Estoy Vivo Pero Faraón Le Dijo No No Tráiganlo Y A Sus Familias Y Los Voy A Poner A Usted En Lo Bueno En Y Comeréis De La Abundancia De La Tierra Yo No Sé Si Usted Está Mirando La Mano De Dios Moviéndose En Todas Estas Cosas Yo No Sé Si Tú Has Visto A Dios Moverse En Tu Vida De Forma Que Muchas Cosas Te Pasaron Que Tú No Ten Idea Pero Ahora Ves Que Dios Era Que Estaba Allí Que Lo Que Tú Creíste Que Era Para Tu Mal Dios Ahora Lo Ha Transformado En Tu Beneficio Que El Hambre Que Ellos Estaban Pasando Ahora Dios Lo Está Cambiando En Ponerlos En El Sitio Bueno Para Que Tengan Que La Abundancia De La Tierra Y Con Toda Esa Alegría Mis Amados Estos Muchachos Arrancan Y Van A Buscar Al Viejito Y Cuando Llegan Allá Le Cuentan A Su Papá José Vive Como Que José Vive Usted No Me Trajeron El Manto Lleno De Sangre Y Me Dijeron Se Lo Comió Una Fiera Y Ahora Vienen A Decirme Que José Vive Se Mira Todo Lo Que Mandó Y Le Enseñan Verso 25 Subieron De Egipto Y Llegaron A La Tierra De Cana A Jacob Su Padre Y Le Dieron Las Nuevas Diciendo José Vive Aún Él Es Señor En Toda La Tierra De Egipto Y El Corazón De Jacob Se Afligió Porque No Lo Creía Y Ellos Le Contaron Todas Las Palabras De José Que Él Había Hablado Y Viendo Jacob Los Carros Que José Enviaba Para Llevarlo Su Espíritu Revivió Entonces Dijo Israel Basta José Mi Hijo Vive Todavía Iré Y Le Veré Antes Que Yo Muera Dios Alguna Vez Te Ha Dado A Ti La Alegría De Ver Algo Que Nunca Creíste Verías Hace Más Hace Hace Cerca De Tres Años Yo Estoy Por Ir A Ver A Mi Papá Y Yo No Tengo Dinero Para Entonces Sacar Cuatrocientos Quinientos Dólares A Mi Y He Estado Allí Mirando Y Buscando Una Hermana Me Dijo En El Nombre De Jesucristo Jehová Va Permitir Que Tú Vayas Estaba Esperando En Dios Y De Repente Llegó Navidad Y Allí Hay Una Caja De Este Tamaño Hice Mi Nombre Y Llego Mi Hija Saca El Teléfono Y Comienza A Grabar Y Yo Abro La Caja Y Dentro De Esa Caja Hay Otra Caja Saco Esa Abro La Otra Otra Caja Abro La Tercera Caja Otra Caja Pero Ya Las Cajas Iban Bajando De Tamaño Cuando Abrí Creo que Fue La Quinta Había Una Cajita Pequeñita Adentro Y Adentro Está Un ticket Para que Yo vaya A ver A mi Papá No 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 Esperaba No Me Lo Esperaba Para Nada Pero Dios Dice Que Él No Va A dar Las Peticiones De nuestro Corazón Deleítate A sí Mismo En el Señor Y Él Te Concederá Las Peticiones De tu Corazón Encomienda Jehová Tu Camino Y ¿Qué Cosa? Y Confía En Él Y Él Hará Y Él Hizo Yo Estaba Esperando Que Él Proveyera Y Me Lo Proveyó Cuando Yo Menos Lo Esperaba Así Dios Hace Cosas Con Nosotros Y Nos Da Lo Que Usted Ni Siquiera Se Esperaba Entonces Usted Se Regocija En Dios Y Da Gloria a Dios Por Lo Que Ha Hecho En Su Vida Que Usted No Se Lo Esperaba Los Hermanos de José Usted Sabe Puede Usted Imaginarse El Miedo De Ellos Cuando Se Enteraron De Que Estaba Al Lado De Ellos Al Frente De José Y No Solamente Que Era José Sino Que Él Era El Señor De Toda La Nación Usted Tiene Que Imagínese El Miedo Cuántas Vez Usted Ha Dicho Algo De Alguien Y Cuando Lo Llaman Al Frente A La Persona Le Tiembla Hasta Lo Que No Tiene Pero Ahora Ahora Están Frente A Una Persona Que Con Hacer Así Con Hacer Así Los Acababa Ahí Mismo Y Que Le Dice Yo Soy José El Que Usted Le Vendieron Para Egipto Imagínese Ahí Ten Las Novelas Tan 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 Pero Él Les Dijo No Tengan Miedo No Tengan Miedo Porque Lo Que Ustedes Creyeron Que Estaban Haciendo Dios Ha Cambiado Todo Esto Bien En Medio De Todas Las Cosas Mis Amados Cuando Usted Confía En Dios Dios Se Encarga Del Resto Dios Se Encarga Del Resto De Poner Todas Las Cos En Su Posición De Hacer Que Todo Aquello Que Usted Creía Le Iba A Ser Para Amar Le Resulte Para Bien Ese Jefe En El Trabajo Que A usted No Le Deja Pasar Una Que Está Allí Encima De Usted Todo El Tiempo Y Que Cualquier Cosa Y Y Usted Viene Aquí Pastor Ora Dios Para Que Me De Otro Trabajo Yo voy a Orar A Dios Para Que Te Ponga A Soportar Y Que Te De La Bendición De Trabajar Para Un Hombre Que Te Está Haciendo La Vida Imposible Pero Que Dios Te La Va Hacer Posible Y Cuando Usted Comienza A Hacer Lo Que Tiene Que Hacer Usted Ve Que Las Cosas Van Cambiando Y Cuando Usted Comienza A Trabajar Para Dios Sino Para Su Jefe Entonces Las Cosas Comienzan A Moverse Diferente Y Aquellos Que En Un Día No Querían Saber De Ti Por Nada Del Mundo Ahora Te Ven Diferente Yo Con Mi Acento En Un Ejército Donde Todo El Mundo Supuestamente Hablaba Inglés Allí Yo Entendía La Mitad De Lo Que Me Decían Y La Otra Mitad Me Buscaba Uno Y Le Preguntaba ¿Qué Fue Lo Que Dijo Pero Yo Era Bueno En Mi Trabajo Y En Medio De Eso Comenzaban A Burlarse De mí Me Llevaban Enrique y Ricardo ¿Tú Sabe quien es Enrique Ricardo ¿Sabe quien es Enrique Ricardo El Entonces Pues A mí Me 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 Cuando Saltaba Un problema Eléctrico En uno De esos Tanques Que 22 Personas No Podían Andar Con Él Adivina A quien Buscaban A Ricky Ricardo Y eso Fue Creando Una Reputación En medio De todo El grupo Al punto De que La persona A cargo Del taller No me Llamaba A mí Para nada Más Que para Problemas Eléctricos Y eso Causó Muchos Celos Porque Mientras Ellos Estaban Allí Llenados Llenos De aceite Y de Toda Clase De Cosas Yo Estaba En mi Camión Tranquilo Estudiándolo Cuando Había Un Problema Eléctrico Dum 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 Si Hay un Problema Allí Yo Pero Las Cosas Que Otros Quieren Hacerte Para Tu Mal Dios Las Transforma Para Tu Bien Y no importa Quien Sea No importa Quien Sea Dios Sabe Poner Todas Las Cosas En Su Debido Lugar Pero Tenemos Que Deleitarnos San Jehová O Nos Encanta Cuando Dice Él Te Concederá Las Peticiones De Tu Corazón Pero Al principio Dice Deleítate A Si Mismo En El Señor No Es Fácil Deleitarse En Las Cosas Que A Usted No Le Caen Bien No Es Fácil Deleitarse Cuando Le Están Clavando La Agujita Por El Lado Cuando Te Hacen Esto Cuando Te Hacen Aquello Que Pero Cuando Usted Deja Que Jehová Actúe Cuando Usted Deja Que Jehová Obre Cuando Usted Deja Que Jehová Termine La Obra Entonces Usted Mirará Lo Que Ha Hecho Dios En La Vida De Este Pobre Muchacho Que Si No Fuera Por Su Misericordia Quizá Estuviera Seis Pies Bajo Tierra Él Es Bueno Él Él Es Bueno Y Él Hará Lo Que Se Propuso Hacer En Nosotros Porque Esa Es Su Voluntad Que Es Buena Es Agradable Y Es Perfecta Que Jehová Nos Ayude Mis Amados Y Nos Ayude Entender Cuál Es Su Voluntad Para Nuestras Vidas Padre Gracias Gracias Dios Por La Palabra Que Nos Has Dejado Gracias Porque En Ella Señor Eterno Tenemos Ahí Un Record Prometes Se Cumplen Porque Salieron De Tu Boca Gracias Papá Por La Vida Este Muchacho Que En Medio De Todas Las Cosas Pudo Ver Que Tu Señor Eterno Estabas A Cargo De Su Vida Gracias Dios Por Nuestras Vidas Oh Dios Porque Hoy Podemos Mirar Atrás Y Ver Tu Mano Obrar En Todo Momento Guiarnos Por Donde Ibamos Sacarnos De Porque Hoy Entiendo Que El Dios Eterno Ha Estado Guiando Mi Vida Hasta Ahora Glorifica Tu Nombre En Tu Pueblo Dios Glorifica Tu Nombre En Tus Hijos Glorifica Tu Nombre En Tus Ministros Obra En Tu Iglesia Para Que Hoy Día Se Cumpla Tu Voluntad Y No La Nuestra Escúchanos Dios En El Nombre De Jesús Am Amén Aleluya Sigue Aplaudiendo Amén Gloria A Dios Hemos Sido Confirmados En Los Caminos Del Señor Su Soberanía Mientras Suben Los Hermanos Quiero Decirles Una Cosa Yo Comencé A leer La Biblia A Los Diecis Años Y Le He Leído Una Vez Cada Año En Promedio Por Más De Cincuenta Años Y Cada Vez Que Estoy Leyendo La Historia De José No Ha Habido Una Sola Ocasión Que Yo No Me He Quebrado Llorando De hecho Cuando Voy Llegando Digo Esta Vez No Voy A Llorar No Y Me Lo Propongo Me Pongo Fuerte De Emoción Y De Vomito Y Ahí Estaba Yo Llorando Porque Que Es Tan Conmovedor Ver Ver A Dios Actuar Que Es Tremendo Yo Creo Que Todos Tenemos Una Historia Bueno Yo Tengo La Mía También Increíble Puedo contar Cosas Tremendas De Detalle Así Como Contó El Cierro Lo Que Pasa Que Dios Tiene Que Abrir Nuestros Ojos Para Mirar Que A Vean Las Cosas Acá Para Llevarnos Allá Y Lograr Esto Dios Es Bueno Es Fiel Y Guarda Verdad Para Siempre Vamos A Levantarnos Y Vamos A Cantar Al Señor Amén No Importa La Situación Que Estemos Viviendo Démosle Siempre Un Voto De Confianza Al Señor Porque Él Es Que Está En El Volante En El Timón Al Frente Amén Vamos A Levantar Mientras Manos Señor Creemos En Tu Fidelidad Justos Y Veraderos Son Tus Caminos Dios Son Perfectos Siempre Nos Van A Conducir A Ti Y A Tu Propósitos Señor Padre Estas Cosas Fueron Escritas Para Nuestra Enseñanza Lo Mismo Que Tú Hiciste Con José Es Lo Que Tú Haces Con Cada Uno De Tus Hijo Señor Abre Mientras Ojos Ayúdanos Cuando Estemos Turbados En Situaciones Angustiosas Complicadas En Conflictos Difíciles Decir No Veo Nada Pero Yo Sé Que Mi Dios Está Conmigo No Entiendo Absolutamente Nada Pero Yo Sé Que Me Está Guiando Dios Mío Gracias Por Tu Fidelidad Yo Te Llamo El Invisible Que Se Ve Porque Te Vemos Señor Cuando Te Miramos Por Medio De Del Espíritu Y A través De Las Escrituras Te Miramos Tú Estás Tú Eres Tú Serás Gracias Llévanos Bien Y En Paz A Nuestros Hogares Dándose Descanso Esta Noche Un Día Nuevo Mañana Y Que Nunca Perdamos La Fe En Tu Soberanía Y En La Perfección De Tus Caminos Gracias En El Nombre De Jesús Amén Dele un Aplauso Al Señor Este Ha Sido Su Programa Voz De Restauración Si Desea Comunicarse Con Nosotros Escríbanos Al P.O. Box 70 Bronx New York 10 4 73 O Visita Nuestra Página Web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima Que Dios te bendiga www.elamanecer.org 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 Gracias.